Voy a cantar un corrido, señores perdonarán Escuchen ese corrido, y aquí les vengo a cantar De dos hermanos muy gallos, y de otras personas más El año 76, pasó una gran novela Mataron a Marcelino, por no saber restantear Siendo un hombre peligroso, que le gustaba matar A esa del 10 de septiembre, varios amigos tomaban Tomándose su cerveza, su dinero disfrutaban Y a cada momentito, la 5 no la tocaban A las 5 de la tarde, este caso sucedió Marcelino Victoriano, a Nacho Hilario mató Marcelino Victoriano, a Nacho Hilario mató Al momento que hizo el crimen, él pensó dar la salida Sin dárselo a comprender, que la llevaba perdida Sin dárselo a comprender, que la llevaba perdida A él le dice Nicolás, gozándose muy sereno Marcelino ya se va, compadre como le haremos Marcelino ya se va, compadre como le haremos Aurelio le contestó, no te preocupes carajo Ahorita voy a la casa, y veremos el resultado Porque no le hacemos nada, si se cruza el otro lado Aurelio llegó a su casa, con el alma destrozada Y si les beso detrás, sin ningún temor de nada Sabían que Marcelino, era un gallo de tapada Entonces corrió Delfino, a ver lo que sucedía Al ver que Aurelio, su hermano, a Marcelino seguía Al ver que Aurelio, su hermano, a Marcelino seguía Entonces dice Delfino, pero viene encabronado Empréstame la escopeta, hermano, tú estás tomado A ti te puede matar, porque ese gallo es mentado A los primeros balazos, toda la gente corría Pues Delfino se tiraba, con unos de pastoría Cuando se estaban tirando, Anuel Campechano llegó Marcelino Victoriano, al momento le tiró Como lo agarró cerquita, ahí muerto lo dejó A los poquitos momentos cayó muerto Marcelino Y un balazo de escopeta, lo mató el joven Delfino Y un balazo de escopeta, lo mató el joven Delfino Cuando cayó Marcelino, se fueron tras de Daniel Quien se encontraba rendido, sin poderse defender Lo tenían encallonado, con su peri dieciséis Entonces dice Daniel, con palabras verdaderas Con ustedes más peleos, hagan de mí lo que quieran Con ustedes más peleos, hagan de mí lo que quieran Tu madre casi llorando, ahí le dijo a sus dos hijos Ya no mates a Daniel, que ya se encuentra rendido Ya basta con ese crimen, que ustedes han cometido Como estaban conversando, no se dio cuenta ninguno Cuando se oyó de repente, dos descargáseme uno Cuando se oyó de repente, dos descargáseme uno Era Domingo Rodríguez, quien les tiró por detrás Ha repegado a los bordos, para poderlos matar Ha repegado a los bordos, para poderlos matar Entonces dice Tomás, esta escopeta no falla Mingo mató a los Hernández, no hay que dejar que se vaya Mingo mató a los Hernández, no hay que dejar que se vaya Ese Tomás Campechano, su valor lo demostró La muerte de los Hernández, al momento la vengo El joven Domingo Rodríguez, muerto en el agua cayó Desde ya por la mañana, llegó todo el familiar De Pablo Circo, un vecino, y hasta de Huehuetán Y de Joaquín, Nicuilapas, también de San Nicolás Qué tristeza y amargura, la gente no soportaba Al ver por toda la calle, que a 30 puntos llevaban Al ver por toda la calle, que a 30 puntos llevaban Qué tristeza y a la calle, cuando lo iban a enterrar Los vaqueros adelante, iban con gran sentimiento Del margarito en medio, rezando el despedimiento Marcelino, victoriano, del pueblo La Soledad Los Hernández de Vicermosa, se tuvieron que matar Se tiraron frente a frente, sin echar un paso atrás Ya me voy a despedir, antes de que se haga tarde Ya les cante este corrido, de Marcelino y los Hernández Ya les cante este corrido, de Marcelino y los Hernández